Música Voy a dar lectura al escrutinio oficial para elegir presidente o presidenta de la Convención Constitucional La señora Elisa Locón 96 ¡Feliz Maripari! ¡Feliz Maripari! ¡Feliz Maripari! ¡Feliz Maripari! ¡Feliz Maripari! ¡Feliz Maripari! Desde el norte hasta la Patagonia Desde el mar hasta la cordillera En la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando Aquí estamos también, aquí estamos agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron su sueño en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todo también organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras. En un Chile, en un Chile, en un Chile que no atente contra los pueblos y las naciones. En un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda demoniación, por eso, hermanos, todo lo que están escuchando. Un saludo especial a los lamien mapuche del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, por la mien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa. Que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario, establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos, juntos, la mien, vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia. Tenemos que ampliar la participación. Tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso como el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblos solidarios. Por eso, hermanas y hermanos, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Maggi y Francisca Linconao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre, una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Un agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, por la miel. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando. Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. ¡Suscríbete al canal!